Hermano Puertas, ¿por qué el Señor no revela el pecado, sino que uno se entera siempre por terceras personas? Dios actúa por caminos misteriosos. Él es soberano. Él hace como Él quiere. El Señor le reveló a nuestro hermano Natán el pecado que había en David. Y Él le llegó a David y le declaró su pecado. Le dijo, había un hombre muy rico que tenía muchas ovejas. Y al lado vivía un pobrecito hombre que tenía una sola oveja. Dormía con ella. Y vinieron a visitar al hombre rico y él mandó a matar a su vecino para comerse la oveja. Y David dio un golpe en la mesa y dijo, ese hombre tiene que morir. Y el profeta le dijo, ese hombre eres tú. Mandaste a matar a Uriah para seguir viviendo con la mujer de un soldado. Dios hace como Él quiere. Puede ser que te manifieste a ti el pecado de alguien. O puede ser que el Señor no se lo manifieste en esta vida, sino que le sea reservado para que salga la luz en el día del juicio. Qué bueno cuando el Señor revela nuestros pecados, nuestras cosas inmundas en esta vida para no llegar con rabo de paja a la eternidad. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer. Ninguna religión puede...